Hola chicos y chicas de Youtube ¿Cómo están? Esta vez con un nuevo video para este canal Esta vez con... ¿Cómo crear tu propia miniatura para Youtube? Bueno, soy Marcella y nos comencemos Primero que todo vamos a dar en archivo el nuevo el nombre lo vamos a poner yo le voy a poner miniatura miniatura como hacer porque soy raro en pre-definir vamos a poner la medida en la altura vamos a poner 1280 perdón 1280 y en la altura 720 lo entendido lo vamos a poner transparente y luego vamos a dar en ok luego de obtener esto vamos a ir a este cuadrito lo vamos a poner esto así como lo estoy haciendo yo así luego de tener esto así vamos a dar clic derecho y seleccionar inverso luego vamos a dar en el cubito vamos a pintar esto el botecito perdón vamos a pintar todo esto luego vamos a dar en archivo en colocar y vamos a poner la imagen de fondo lo que queramos lo que queramos yo voy a poner en agar.io porque si porque puedo lo organizamos y luego damos intro escogemos esto la vamos a dar en filtro vamos a dar en desenfocar en desenfoque gaussiano y aquí aquí yo voy a poner así en ok y listo luego voy a dar en la capa 1 que sería nuestro marco y no se yo voy a poner este colorcito verdecito que me encanta no se porque pero me encanta luego de tener esto así vamos a dar en capa nueva o el capa 2 le vamos a poner el texto mi texto va a ser esto tutorial de tutorial de luego voy a poner otro texto otro texto ok muy bien ah si tutorial de como hacer bien tutorial de hacer tutorial de hacer miniaturas miniaturas ahí está ahí está ok voy a organizar esto aquí ok voy a ponerlo así ok muy bien así me encanta en miniatura en miniatura le voy a poner un rojizo si me encanta así le voy a poner no se un blanquito este blanquito si está bonito y tutorial de lo voy a poner este moradito no es que ok y tutorial de lo voy a poner de este moradito ah si me encanta luego eso es opcional si usted le gusta no se a mi me aquí ya estaría listo como ustedes quisieran ya se llenarían por aquí a mi me gustaría poner ese cosito ese cuadrito aquí lo voy a poner un poco más pequeñito que ok lo voy a poner en capa nueva porque porque si no ponen una capa nueva la cagan entera ya les gustaría volver a comenzar o dar un paso atrás y se diga muy maluco luego de hacer esto vamos a poner esto así y lo vamos a rellenar con esta pinturita con un cubito de Minecraft y luego vamos a rellenar con esta pintura muy bien así así la tendríamos le voy a arcanizar un poquito ahí ahí está luego vamos a hacer lo mismo luego vamos a dar en nueva capa vamos a copiar esta capa y la vamos a duplicar su capa copiados bueno aquí como va a quedar eso así de feo no y le cambiamos el color así volvemos a hacer lo mismo nueva capa o cosas que eran duplicar capa y así quedaría la tercerita parte ahí ese rojizo ese que era muy feo me encanta este así quedaría eeeh esa cosa que o esa cosa que esta cosa que ya pues ahí ya ahora lo venc eeeh primero que todo vamos a tener que organizar eso tutorial D va a ir arribita de de todo tutorial D donde esta tutorial D por aquí por aquí por aquí ok se me perdió tutorial D va aquí ahí está él y así nos quedaría y así nos quedaría colocar adentro ok así estaría bien eeeh voy a esconder esas capitas voy a eliminar esta porque eso no me sirvió y así y así 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 lo hicimos muy fácil voy a esconder esta y esta y así y así así voy a darle a combinar visibles para que me combinen todas estas y luego que haría y luego que haría volvía a poner esas así y primero que tuve es el marco tendría que ir arriba de todas luego daría el control T la voltearía no el marco no así y así así y luego cogería la caja de voz no sé por qué ah ya eeeh perdón por eso eso fue que me cayó en las cosas eeeh ahora sí ya control T y lo moveríamos así a mí me gusta así y así y así aplicar y ya ya eso ya lo que voy a hacer en siguiente dieta sería como podría así eeeh alternativo no sé si les gustaría interés ya cuando tengo no que haría ah si sería en si no me ha dado porque no me dio no me dio porque en edición y paso atrás paso atrás me da capa para elegir esta capa y así la pintaría que pasaría aquí eeeh le darían superponer superponer y por qué no me da eh bueno no me quiso dar ah ya 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 paso atrás paso atrás paso atrás y ahora sí en capa 3 ok la pintaré y por qué quedó tan feo no ahora sí le doy en normal en superponer bien así me quedaría pero no eso no quiero así me quedaría sería así esperen no lo pongo tan blanquito así en superponer no fuck bueno eso ya ustedes ya vieron como quedaría pero eso ya sería como se les guste así a mi no me gusto pero bueno pero bueno ya aquí eso sería todo espero que les haya gustado no olviden darle like comentario favorito eeeh comentario favorito no y hasta la próxima chao chao y 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 ahí que haría chao chao hasta luego